hola bienvenidos a un nuevo tutorial y en esta oportunidad quiero mostrarles cómo es que vengo generando dinero con esta plataforma al día de hoy que estamos día 10 como pueden observar yo hasta el momento ya tengo 2.500 visitas 2.500 visitas y ha sido un total de ganancias de 8 dólares imagínate con esta plataforma he ganado el triple por no decir hasta cuatro veces lo que me pagaba en adflip por mil visitas entonces esta plataforma es muy conveniente y la recomiendo de todas maneras en este el mes pasado que es en enero he ganado 18 dólares y el antepasado y a día 10 de febrero ya tengo ya casi 10 dólares estamos día 10 que todavía estamos a mitad de día y ya tengo casi 8 dólares y medio entonces pues va muy bien no a este mes me imagino que las ganancias van a ser superiores al lado del mes pasado cuánto es que yo tengo visitas diarias este mes por ejemplo suponiendo que podemos conseguir alrededor de 333 visitas nosotros estaríamos ganando un aproximado de casi un dólar diario entonces miren imagínate que con 330 visitas tú puedes conseguir este tipo de ganancia casi un dólar miren en este momento vamos a ver con 290 que son casi 300 visitas hemos ganado casi un dólar entonces así es como vamos según la cantidad de visitas por ejemplo el día de ayer 9 278 y el día de hoy vamos 227 todavía no ha terminado el día pero pronto se va a terminar de contabilizar ahora esto es miren si se dan cuenta las ganancias 0.7 0.8 0.9 0.9 0.7 va variando depende de la cantidad de visitas que obtengan tus url entonces esto es de acuerdo a esta plataforma en el punto com entonces tú puedes ingresar aquí te voy a dejar en el enlace en la descripción para que te puedas registrar y puedas ingresar a este sistema entonces esta plataforma no está esta plataforma nos está brindando ganancias para las personas por ejemplo que sabemos un poco de estrategias de marketing digital y esto como puede darte cuenta y están las pruebas de que esto sí funciona y hasta la fecha miren yo he retirado esta cantidad 115 dólares y puedo darse de que se paga incluso acá están algunos de mis últimos retiros que yo venía realizando pues todos llegan a mi cuenta de paypal entonces tú puedes hacer lo mismo puedes comenzar a referir puedes comenzar a incluso a poder tratar de acortar los los enlaces y ponerlos dentro de tus páginas por ejemplo yo en este en este vídeo por ejemplo pongo en los detalles a que los links de descarga a que puedan descargar todos los links para las opciones de descargar por ejemplo el oficio 2013 profesional esa es una de las estrategias claro que hay muchas personas que hacen lo mismo y con otros programas pero imagínate que sólo mil personas que no puedan que puedan descargar se puedan descargar desde tu enlace ingresar a ver si son mil personas entonces está esta plataforma te estaría pagando pues tres dólares punto 2 si no me equivoco hasta 58 dólares no me equivoco no me equivoco aquí pero depende de la la ubicación sobre todo la ubicación geográfica por ejemplo creo que si no me equivoco en india es donde pagan más pero ya en india y estados unidos pero bueno esto es lo que yo les quería comentar a cortar enlaces a poder a poner en sus vídeos tutoriales enlaces acordadores para que puedan monetizar de alguna manera este su contenido y puedan ganar un poquito de dinero no te olvides suscribirte a mi canal activa la campanita de notificaciones que siempre estoy subiendo trucos y hacks que te van a ayudar a ti en tu negocio o en tu emprendimiento digital y que comiences a ganar dinero al igual que yo nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.